Para los televidentes, la saludo desde la calle de La Agonía, aquí en La Candelaria, y es que precisamente esta calle está plagada de ladrones, según denuncian varios vecinos de esta comunidad, por lo cual ellos mismos han tenido que capturarlos y entregarlos a la policía. Aseguran que el trabajo de la policía en este sector es muy bueno, pero que se necesita un redoble en el pie de fuerza, debido a que hay muy pocos uniformados para cuidar a tantas personas que hay en este lugar. Nosotros vimos que un indigente llegó e intentó abrirnos acá el congelador, y entonces a lo que vio que no pudo, había un carro acá parqueado, y le intentó arrancar lo que fue los lamevidrios, y hubo una cosa que tenía ahí atrás, la intentó arrancar, entonces mi esposo se dio cuenta y salió y lo agarró, y activamos una sirena que tenemos, y los auxiliares bajaron a atender el caso, y después ya llegó la patrulla. Ese se ha convertido en el pan diario para muchos habitantes de la Candelaria, quienes cansados de la delincuencia común, han optado por detener y entregarle a la policía, a los ladrones que atracan a turistas, estudiantes y residentes en este sector del centro. Ya después de que salgan los mexicanos, ya por la noche, ya son cosas que se ponen problemas acá mucho, roban mucho la gente acá en la esquina. Siempre hay alguien, no, me robaron la guitarra, o me robaron pues el celular, mientras caminaba aquí, llegando a la casa. Solamente tenemos personal por el número de habitantes de la localidad, pero nosotros recibimos una población flotante de casi un millón de habitantes, y el pie de fuerza no es suficiente para atender esa demanda. La Candelaria tiene una población de 24 mil personas y un pie de fuerza de 168 policías que están divididos en dos turnos, es decir, que por cada turno hay un policía por cada 285 habitantes. Eso, sin sumarlos casi un millón de ciudadanos que cada día visitan la localidad para estudiar, trabajar o hacer turismo.